Muy buenos días, mi nombre es Belém Reséndiz Núñez, mi nombre es Belém Reséndiz, pertenezco a la Escuela Secundaria Técnica Número 70 y el día de hoy les voy a hablar sobre la WebQuest, un recurso didáctico en la escuela secundaria, más específicamente este recurso enfocado a la Edad Media. Antes de esto, bueno, cabría la posibilidad si podemos poner la presentación, la siguiente, la educación en el siglo XXI, como esta educación hoy día ha sufrido varios cambios. Tenemos dos vertientes, por un lado estas tecnologías van a ser una herramienta de entretenimiento para nuestros adolescentes. Sabemos hoy día que los chicos están inmersos en las redes sociales, pero también podemos ocupar esta tecnología hoy día a que nos ayude a nosotros maestros a dar clase. Entonces, puede ser un instrumento de aprendizaje, puede ser un instrumento, un vehículo para que el chico aprenda un conocimiento nuevo, además de que lo motive a aprenderlo. Si podemos dar la otra, por favor. En México, en una estadística del 2012, sabemos que hay 40.6 millones de internautas en el país, lo que quiere decir entonces que más de la mitad de la población del país tiene acceso a este medio. El tiempo promedio van a ser de 4 horas, 9 minutos, 4 horas en general, lo que quiere decir que, bueno, en estas 4 horas sabemos que nuestros adolescentes muchas veces están más horas frente al televisor. Muchas veces los medios electrónicos son papá o mamá, los niños están fuera de esta vigilancia paterna. Y finalmente, bueno, las búsquedas de información, usos de correos y juegos son las actividades que más se realizan en este medio. Tenemos que existe 92% de internautas en el país. Entonces, maestros, alumnos pueden utilizar este medio para este proceso de enseñanza-aprendizaje. No nos debemos negar a estos nuevos cambios. Por su parte, en la siguiente, por favor, el plan de estudios 2011 ya establece las habilidades digitales para todos. Ya hay un rubro en donde se nos está diciendo que el docente no solamente debe desarrollar estas habilidades en el educando, sino también las va a tener que desarrollar en sus alumnos. Entonces, estas HDT, llamadas así, abreviadamente, van a ayudar a un proceso de alfabetización. Este proceso de alfabetización va a desarrollar competencias, competencias para la vida, competencias específicas, y a su vez va a desarrollar los famosos estándares internacionales. Entonces, a su vez, con estas HDT nosotros podemos desarrollar material didáctico digital. Ya sabemos, obviamente, que no podemos dejar a un lado el libro de texto o el mismo pizarrón sigue siendo de apoyo. Pero las HDT nos deben de ayudar y fortalecer este proceso de educación. No nada más estos materiales didácticos que muchas veces se tiraban a la basura. Ahora, con la nube y con estos medios electrónicos, nos está permitiendo desarrollar materiales distintos, novedosos, y que sean adecuados para este siglo XXI, que hoy día, en el que hoy día estamos inmersos. Por tanto, el nuevo paradigma de la educación va a ser totalmente novedoso, va a estar totalmente apegado a estas TIC. La docencia va a estar, como siempre, bueno, como debería siempre haber estado, centrada en el alumno, no en el maestro. El maestro debe de ser un guía, no debe de hacer el trabajo del chico. Él debe de guiar el trabajo para que el aprendizaje se vaya construyendo a lo largo del tiempo. Este aprendizaje también debe de ser colaborativo. ¿De acuerdo? Entonces, en este entendido, debe el alumno participar en pequeños grupos o en un grupo mayor. Y finalmente, obviamente, este nuevo paradigma debe de incorporar las TIC, estas herramientas que van desde una grabadora, internet, computadora. Lo que yo les vengo a presentar hoy día no es algo totalmente nuevo, es algo que se creó desde 1995, pero a nuestro país no ha llegado masivamente, es la WebQuest. Si podemos dar la otra lámina, por favor. Es una plataforma educativa, vamos a definirla como una plataforma educativa creada por Bernie Dodge y por Tom March. Es decir, puedo hacer una mini página de internet con los vínculos que yo desee para mi alumno. La ventaja de esta plataforma es que me permite a mí guardarla en la nube. No voy a poder acceder a ella con una memoria USB ni exportar. Debo de tener acceso a internet, pero es gratuito. Yo puedo acceder a ella, dar de alta una cuenta, como si fuera un correo electrónico, y a su vez, ya con eso generar mi propio recurso. Esta me permite diseñar una tarea. Una tarea como si fuera un problema, es decir, sabemos que al alumno lo tenemos que enfrentar con un proyecto o una situación problema que él tenga que resolver. Entonces, me va a permitir diseñar una tarea que a su vez va a obligar al chico a tratar de resolver ese problema con una serie de pasos. Yo, maestra, al diseñar esa WebQuest, le voy a dar los recursos para resolver este problema. Estos recursos van a estar en línea. Yo puedo hacer ligas con YouTube, con otras páginas, para que el chico pueda obtener la información que yo necesito. Esto me permite no solo que el niño no se disperse en el internet, que es muy fácil dispersarse por la cantidad de información que tenemos, y me permite que el chico sí se centre en lo que me interesa que aprenda, en lo que mi programa me dice que son mis aprendizajes esperados. Entonces, la estructura de la web, pues, si podemos dar la otra, por favor. Va a tener cinco partes. La primera va a ser una introducción. Esta introducción me va a decir que yo debo de jalar, motivar, bueno, sí incentivar, aunque no sea la palabra adecuada, a mi alumno a que se adentra este mundo, a que le llame la atención entrar a esta página. En la tarea yo le voy a decir al chico, sabes qué, tú me vas a tener que entregar ciertas cosas. Es como en un proyecto. Al chico yo le digo, a lo largo del proyecto tú vas a hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, así me lo va a entregar. En el proceso yo le tengo que decir cómo va a obtener ese producto. Yo tengo que decir, le vas a visitar tal portal, vas a ver tal video. En la evaluación ya yo le voy a decir al chico, bueno, ¿qué es lo que te voy a evaluar? Sabemos que hoy día el chico debe de estar enterado de qué rasgos y qué indicadores se le van a evaluar en cada producto. Entonces, ahí le voy a decir, mediante una rúbrica, lista de cotejo, escala estimativa muy sencilla, cuáles son los aspectos que se le va a evaluar en este producto. Y en la conclusión simplemente es una despedida, es una especie de despedida diciéndole qué es lo que ya aprendió a lo largo de este recorrido. ¿Cuáles son los beneficios? Si podemos dar a la otra, por favor. Los beneficios, una es que hay motivación, motivamos al alumno a ingresar a este mundo digital. No estamos satanizando el internet, es más, nos está ayudando. Va a promover diferentes habilidades de pensamiento. No nada más las tecnológicas, sino obviamente resumen, síntesis, argumentación. Y es una manera idónea de actualizar nuestra labor educativa. Los maestros tenemos que estar actualizándonos constantemente. Y esta es una manera de acercarnos a este mundo digital. En la siguiente liga que yo les pongo, es una liga de una web que yo ya diseñé y ya puse en práctica. Es para enseñar la literatura medieval. Quienes sepan del programa de español sabrán que la literatura medieval salió del programa. Sin embargo, yo no puedo llegar con el chico a enseñarles o tratar de guiarles con el aprendizaje de renacimiento si previamente no tienen un antecedente sobre edad media. No se entendería este proceso histórico. Entonces, lo que voy a presentarles aquí es ya la web que es hecha. Si ustedes quieren interactuar con ella, entran a esta liga y les va a aparecer esto. Lo que viene ahí es el portal de inicio. En esta introducción yo lo que le estoy diciendo al chico es, vamos caballeros. Es decir, has escuchado hablar de los caballeros andantes, sabes que son los caballeros. En un lenguaje muy ameno, pongámoslo así, yo lo que quiero hacer es que el chico se familiarice como que voy activando referentes previos para que el niño vaya acordando. O sea, bueno, si vi al caballero de la mesa redonda, conozco a las princesas, las mismas de estas películas infantiles para que activando referentes previos el chico vaya entrando a este mundo medieval. En las tareas, si podemos dar la otra, yo voy a decirle, sabes que me vas a entregar una línea del tiempo, me vas a entregar una historieta, vas a entregarme un análisis de un romance medieval. Yo le digo qué es lo que debe de entregar, al fin de cuentas es su botín. Yo soy el rey al que me va a entregar el botín, él es un caballero que viene a conquistar esta aventura. Entonces, me va a entregar este botín que al fin de cuentas el botín, su recompensa, va a ser una evaluación al final del proyecto. En cuanto al proceso, en el proceso yo le estoy colocando una serie de ligas ahí. Todas estas están en YouTube. Entonces, voy con animaciones bárbaras, son videos realmente breves, de 5 o 8 minutos cada uno, con el fin de que el niño vaya recorriendo este mundo medieval desde la caída del Imperio Romano hasta ya la producción literaria del romance medieval. Entonces, le digo, vas a pasar por las cruzadas, hay que ver a estos caballeros, vamos a hacer un recorrido medieval adentro de un castillo, vamos a conocer otros castillos, que la verdad eso es fascinante, porque hay castillos que están empotrados en cimas de montañas, vamos a conocer a Iván Holasustas medievales, y después vamos a oír y ver la historia de los romances medievales. De esta manera, el chico ya va a tener un referente de lo que es la literatura medieval, va a tener el antecedente para después aterrizar al renacimiento. Finalmente, o casi finalmente, en la parte de evaluación, por favor. Ya le estoy diciendo al chico, ¿qué es lo que le voy a evaluar en cada uno de los productos? ¿Qué quiero en la línea del tiempo? ¿Qué quiero en la historieta? ¿Qué te voy a calificar en el romance? ¿Y qué me falta por hacer? Siempre cuestionar al chico, bueno, ya hice esto, entonces reviso lo que hice, ¿y qué me falta por hacer en realidad? De este producto, bueno, la maestra me dice que debe de venir cronológicamente, y yo no lo ordené, entonces lo puedo corregir. Aquí me permite que el chico se confronte con su producto y a su vez corrija. Y finalmente, en la parte de las conclusiones, yo lo que le voy a decir al chico es, bueno, felicidades que ya me acompañaste en la aventura, ya obtuvimos el botín, ya tenemos hoy día los productos, y bueno, adelante caballero. Y este adelante caballero a mí me da pie para dar inicio al proyecto de renacimiento que viene en tercer grado de secundaria. La justificante de que haya visto edad media es que la historia no puede verse aislada, son procesos. Al ser procesos, igual que la literatura, yo no puedo decir renacimientos por generación espontánea. Tengo que dar un antecedente para que haya un precedente. Entonces, es en este sentido en que la web quest me va a ayudar y me ayudó a dar edad media, porque el tiempo es corto, los proyectos de repente son muy largos, y de esta manera los chicos fueron motivados. El chiste es darles la página, el link, y ellos mismos van haciéndolo. Ahora, en cuanto al tiempo, no es de un día para el otro, hay que dar tiempos, hay que ir pausándolo, y con base en eso, el proyecto sale realmente bien. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.